Puecitos son de chocolate, no quiero de eso ma' Derrito como chocolate, no quítico ma' Puecitos son de chocolate, no quiero de eso ma' Ay que rico es el que hacer de amarte, eso tan rico ma' Con hormigas hipnotizadas por el dulce, nos recorremos y has caído en las trampas que puse Puse licor de caña al cacao que provoca, hace que poco a poco desvanece en tu boca Puse un poco de sabor canela, jengibre caliente para confundir tu lengua